Me siento un fanático, de este deseo es que me estoy crítico Y de mi corazón y de motivos tránsitos En la hora por un sentimiento inquisito Por las miradas, por tener los prácticos Quiero mostrarme con tus labios místicos Y de mi papá, y de mi familia que me va a tener Tú no olvídate que me atreven el rey Y de mi no serás que me ven el entero Y de mi culpa, y de mi culpa, y de mi culpa con eso que me manda, me manda una mirada que me hacha de caer, caer, caer y una sedación de adelante 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 con ese cuerpo arrojante con tus manos en el poder y una sedación de adelante